Mono Navarro Montoya Con los fierros siempre tuviste algún rol Siempre tuve pasión por los fierros Me gusta todo lo que es moto, auto Y bueno, ahora tuvimos la posibilidad De venir con Mariano Y bueno, no podíamos obviar la cita ¿Escuchaste el ruido del Super TC2000? Hermoso, muy lindo, la verdad que es apasionante Estás en España, ¿no? Comentando, te escuché hace poco Sí, sí Digo allí, comento futbol Pero bueno, también Cada vez que puedo me acerco a ver Alguna carrera, sea de auto o de moto ¿Alguna marca o algún piloto que simpatice o no? No, no, disfruto de todo el automovilismo Gracias Mono Bueno Pipa, siempre tuviste cerca de los fierros Me acuerdo cuando estaba cerca de Tito Eso en una época Pero con el TC2000 no sé si eras seguidor He venido varias veces A ver a Carlitos Zuculovic Que también es un gran amigo Pero es lindo, es lindo Se te pone la piel de gallina Bueno, ¿viste el sonido del Super TC2000? No, es increíble Como suenan estos V8 La verdad, es hermoso Y hoy vinimos invitados por Marianito A ver qué hace Bueno, ¿viste el circuito? No sé si conocías el Sonda Pero tiene un paisaje muy especial Lo conocía por tele Pero la verdad es impactante Es increíble como suenan los autos acá ¿Vas hinchar por el Tanito Pernío o no? ¿Cómo? ¿Por Pernío vas hinchar o cualquiera? Sí, hoy sí Hoy tenemos que hinchar por él Gracias Chao, hasta luego Vamos a preguntarle a Gastón Gastón Collete, ¿cómo va, amigo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien Hay una mezcla siempre Fútbol y auto siempre se llevaron bien ¿No? El deporte más popular del fútbol Pero que lo sigue el automovilismo ¿Ustedes lo sienten así, no? Sí, la verdad que es un deporte muy lindo Que a mí también siempre me llama mucho la atención Y bueno, aprovechando acá Mariano Que está muy cerca de esto Y que justo corrían acá Nos dimos una vuelta para acá estar cerca del equipo Mariano Pernío, mejor corredor Que futbolista o al revés No, no lo vi manejar todavía Pero como jugador, un jugadorazo Ahora después lo vamos a ver cuando corre ¿Sabés que debutó y ganó el año pasado? Lo fui al línea No, sin duda que debe ser bueno Si está acá, porque debe ser bueno Y a Brunito Marioni seguramente lo venía a seguir Y a Brunito también lo vamos a seguir Así que, pero bien, contento Venimos a ver un poco acá los autos, el ruido Que está bastante lindo Gracias, Gastón No, gracias ¿Vos lo único que podés enseñar es eso? Sí, la verdad que sí Escuchame ¿Alguna patadita también puedo enseñar? ¿A quién le diste? ¿A Zamorano? No, no sé Ahí se lo estaba buscando Sí, pero después le pedí perdón Tenía que ser pernida para ser la primera amarilla ¿Viste? Pero no estoy acostumbrado igual a la amarilla Siempre fue con roja directa Pero bueno, te pateabas al arco Sí, sí, pateaba un poquito Ayer le pegué, pero no emboqué el arco Bueno, todos tus compañeros saben Ahí le dije a Collete que debutaste y ganaste las líneas Porque le digo Mariano mejor futbolista que piloto Y si no sé, como piloto nunca lo vives Porque no miran Si no, sabrían que sí La verdad Me parece que mejor futbolista Está bien, pero el TC 2000 te tienta Ya del año pasado que lo venís siguiendo Es lindo, es lindo La verdad que son autos con muchísima tecnología Son hermosos Y este año son increíbles Lo que pasa es que ya Se manejaron más todavía Si antes eran difíciles de manejar Ahora están imposibles Pero bueno, hay que insistir Sí, obvio Hay que insistir Y bueno, llegaremos Lo más lejos Que el tiempo y las condiciones nos permitan Gracias, loco Un abrazo ¡Suscríbete al canal!